Un poema no es más De una conversación en la penumbra del horno viejo Cuando ya todo se ha ido y cruje afuera El hondo bosque Un poema no es más Que unas palabras que uno ha querido Y cambian de sitio con el tiempo Y ya no son más que una mancha Una esperanza indecible Un poema no es más Que la felicidad Y una conversación en la penumbra Que todo cuanto se ha ido Y ya es silencio Y ya es silencio Un poema no es más